Pues entramos a la etapa de lo que yo considero que son los tres punteros, ya lo habíamos señalado en otras ocasiones, en términos llanos, la situación parece concentrarse incluso mediáticamente en tres figuras, tres figuras que desde mi punto de vista ofrecen una buena batería de análisis. El primero de ellos, Adán Augusto López Hernández, quien fuera secretario de Gobernación, hemos visto a lo largo de esta semana un cambio verdaderamente radical, no sólo de su postura, es decir, de su presencia pública, sino también de los modos en los que expresa sus ideas. El secretario de Gobernación, sereno, tranquilo, mesurado, de voz calma, de actitud, incluso hasta cierto punto ralentizada, es decir, de baja velocidad, dio paso esta semana a un torbellino político. No sólo se le fue encima a la principal televisora del país, al monstruo que todavía es Televisa. Desde aquí les digo, a mí no me importa que no me saquen en sus noticieros y que me borren. Nosotros aprendimos desde hace muchísimos años que si el pueblo se organiza, no nos gana Televisa, que lo escuchen bien. Vamos a ganar este proceso. No vamos a caer. No vamos a caer. En el juego. En el juego. En el juego. De los que se sienten, amos y señores, le vamos a ganar a esos que se decían soldados del presidente, le vamos a ganar a la oligarquía, le vamos a ganar a los corruptos de siempre. Nos mostró un rostro muy audaz, rodeándose de un equipo verdaderamente importante que incluye al ex gobernador Leonel Godoy, al ex subsecretario de Gobernación, a la ex diputada federal Andrea Chávez y a un conjunto importante de ex funcionarios que están apuntalando un equipo un equipo verdaderamente interesante. Adán Augusto López parece estar decidido, completamente decidido, a ir por todo. Cuando pensamos que quizá él iba a ser una suerte de fiel de la balanza para dirimir las posibilidades de ruptura entre los Claudios y los Marcelos, pues hoy estamos ante un hombre que sí quiere ser presidente, que está trabajando para hacerlo, que está haciendo política con ese objetivo. Esto fue lo que dijo esta semana. Buenos días, iniciamos hoy jueves el cuarto día de actividades, hoy será una agenda intensa, vamos a visitar cuatro estados. Ya estamos por llegar al lago de Moreno en Jalisco, pueblo mágico, pero además tierra de gente laboriosa dedicada a la agricultura. Posteriormente estaremos en San Luis Potosí, en la capital del estado, vamos a tener una asamblea informativa. En la tarde vamos a estar en San Luis de la Paz, en Guanajuato, un pueblo pequeño de gente también muy trabajadora, dedicada sobre todo a la tarea del campo. Y en la noche tendremos dos actividades, una a las siete de la noche en Querétaro, capital, una asamblea informativa y posteriormente, ocho y media de la noche, vamos a tener un encuentro con el sector empresarial de Querétaro. Ya en el transcurso de la mañana les estaremos informando, quisimos hacer este alto en el camino para disfrutar del maizal que ya está casi a punto de cosecha. Muchas gracias, un abrazo a todos. Es muy, muy, muy importante seguir, seguir el periplo de Adán Augusto López, porque puede ser una sorpresa, una sorpresa importante. Lo decíamos en algún momento en los análisis de esta semana, prácticamente, prácticamente el tabasqueño no tiene nada que perder y tiene todo por ganar en esta definición. Se le nota cómodo, se le nota feliz, contento, se le nota echado para adelante y, como le digo, dispuesto, dispuesto a dar un campanazo. Pero, ¿a quién es lo que no sabemos? Si a Claudia o a Marcelo.